Ya no me entiendo, mi ultimo consuelo, solo en el rap donde puedo ser sincero Buscando un buen beat para sacar la loquera, montaña tu idea, la musica se libera Toda la gente está entera cuando se han corriendo, casi te venen a agua que te sumen los pichos oidos Aquí hay talento, no da más ruido Me metiste a tu cantón, después andas de puto ahí de guion, es lo que me agüita La vida solita siempre se me facilita, ya te la saben, es como una angelita Como una angelita, perro Después se me quita la maña, traigo tatuada de la araña Ando al tiro en la calle para que no me arriesgue la guadaña Protesten unidos, todos contra el malo, hablan de delincuencia y sus hijos marihuanos Blah, cuento de nunca acabar, que llegan de frente y siempre llegan por detrás Ya te la sabes, 427 siempre, pinquen pendejo, prenden pendejo diente Ya no entiendo, como está la cosa, amigos traicioneros, te llevan a la fosa Así es la vida, no sabes pa' quién trabaja Ya no entiendo nada, sus leyes de cagada Ya no entiendo como está la cosa, amigos traicioneros, te llevan a la fosa Así es la vida, no sabes pa' quién trabaja Ya no entiendo nada, sus leyes de cagada No entiendo nada, perro, no entiendo nada, sus leyes de cagada Así es la vida, puto embustero Rodeado de los amigos traicioneros Pincha gente chingosa Suéltase a lavar su ropa 427, PKLKS, milicimiento Me doy el rock, dando el avionazo Y ando más arriba que el puto gasolinazo No se me quita la maña de ir fumando Enalando palabras para irlas aventando Me meto yo y me robo el chocón El aerosol, yo pito tu cartón No pierdo la costumbre de fumar María Hacen las ramas, pasa todo el día Haciendo un buen rap, me sigo manteniendo Y convención, orgullo, el apellido que llevo No entiendo nada, la cosa Amigos traicioneros, te llevan a la fosa Te llevan a la fosa A la fosa Fuck doble cara No te vas a ver Ya se pide loco Loco